Dando juego a la tercera con Santiago García. Los miércoles a las 8 de la tarde y los viernes a la 1 de la tarde. Buenas tardes, queridos radio oyentes de Emisora Diocesana. Les saluda Santiago García Moreno que dirige y presenta el programa Dando Juego con la colaboración de Manuel Sosa al frente de los mandos técnicos. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. El programa de hoy es un programa muy especial, uno de los más emotivos de todos los que hemos hecho en Emisora Diocesana porque va a estar dedicado exclusivamente al 50 aniversario del fallecimiento del gran Juanito Guedes. El próximo 9 de marzo se cumplen 50 años que nos dejó el mítico Juanito Guedes. Falleció prematuramente a la edad de 28 años en plena juventud y en plena actividad deportiva y seguramente en el mejor momento de su carrera. Desde este programa queremos homenajear a la figura de Juanito Guedes y como nosotros siempre nos rodeamos de las mejores personas que podemos tener en nuestros estudios, hoy tenemos con nosotros como invitados de honor a don Francisco Castellano, Paco Castellano, que fue jugador y entrenador en varias etapas y además compañero y amigo de Juanito Guedes. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. También tenemos con nosotros a don Antonio de Armas de la Nuez, que es consejero de la Unión Deportiva Las Palmas, historiador oficial del club. Buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes. Y también tenemos, como no podía ser menos, a Juan Iguedes, hijo del gran jugador amarillo, con los que hablaremos sobre el inolvidable y mítico Juanito Guedes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juanito. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Una de las veces que fuimos a entrenar Pues me oyó decir que don Jesús Panasco en esos momentos no podía pagarme Y que el hombre se acercó al club y le dijo a don Jesús que me tenían que solucionar eso sí o sí Y entonces al día siguiente fue uno de los empleados de la Unión Deportiva Las Palmas Y me trajo el dinero que yo necesitaba para pagar ese mes en la casa donde en estos momentos yo vivo Nadie mejor que Paco Castellano para ilustrarnos de esta manera tan directa, tan profunda y tan cercana de Juan Guedes También tenemos a Antonio de Armas que por algo es historiador de la Unión Deportiva Las Palmas Que todas esas historias también las conoce perfectamente Y nos va a contar su versión de lo que era Juanito Guedes Bueno yo en realidad como jugador Porque yo lo conocí como jugador y también personalmente No como Paco claro porque Paco era el día a día del club Pero sí tuvimos algunos encuentros Entonces como jugador lo conocí por primera vez Defendiendo los colores del porteño En el estadio insular con el nuevo club Y recuerdo que el entrenador del nuevo club Él era unipresente Él estaba en todas partes del campo Porque claro cuando yo pienso en la figura de Juanito Guedes como futbolista Todavía me he acercado He tratado de acercarme a un enigma que yo no he resuelto Todavía Y no creo que muchas personas Porque nadie me lo ha aclarado Es decir una Era el enigma de cómo era posible Que el balón El esférico Viniera siempre a él Era como un imán Como algo imantado Que en cualquier demarcación que estuviera El balón le venía a él Yo pienso que a lo mejor podía ser la colocación O que él tenía una instrucción O algo Pero era en ese aspecto Extraordinario Entonces en aquel partido Él estaba en todos lados Porque él jugaba en todos sitios Cuando jugaba en la defensa Era la mejor defensa Cuando jugaba en el centro del campo Organizaba el juego Oxigenando el juego Era un fútbol largo De pase No necesitaba el drible Yo nunca lo vi driblar Era un jugador diferente A todo lo que yo he visto Y después cuando se acercaba al área Porque se acercaba a la demarcación Casi siempre la posición de interior En un principio lo veía más cabecear Luego ya se retrasó un poquito Pero siempre se ponía la demarcación de interior Y con la zurda aquella Pues disparaba también unos goles antológicos Pero aquella vez que estaba omnipresente Pues resulta que el entrenador del nuevo club Decía Al negro Si ganaba al negro Porque el negro los tenía locos Claro Juanito Guedes cuando era muy joven Era muy moreno Después se le fue dulcificando el rostro Pero de pequeño Si ven las fotos y todo Era muy 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 moreno Y aquel partido fue inolvidable Porque al nuevo club lo volvió loco Porque estaban todas partes Y terminaron ganando Y después ya de forma personal Yo se lo he contado aquí a Juan Y muchas veces Aquí había un campo No muy lejos de aquí 100 metros Que se llamaba el estanque La Palmita Yo llegué a jugar muy lejos de aquí Y entonces todas las personas que éramos de Tafira Veníamos a jugar Y la casa de Santiago Espino estaba al lado Entonces el padre era el capataz de la finca Y mi padre lo conocía mucho Porque lo había tratado con una operación Que le habían dictaminado un tumor y tal Que no existía Entonces nosotros bajamos con un balón Que podría tener yo 16 años Una cosa así Con todos mis amigos Porque era lo único que había Y cuando íbamos bajando a la cuesta Hacia el estanque Vimos que allí estaba Juanito Guedes, Tonono Rafael y Espino Entonces nosotros cogimos Mira quiénes están ahí Vamos a darnos la huerta Porque no vamos a molestar Estaban Vistiendo de calle Pasándose ahí una pelota De goma En el campo de barro Que te acuerdas De las grietas que había en el barro Enormes Que se te metía el pie allí Y te doblabas el tobillo Nos giramos Y fuimos hacia arriba Porque entonces un bozarrón enorme Dice ¿Dónde van ustedes? Y nosotros giramos para atrás Y entonces yo No, porque como nosotros no queremos molestar Porque ustedes ya están en el campo y tal Dice No, de aquí no se va nadie Venga, bajen Eso era él Y entonces pues me dijo Dice Bueno, Antonio Tú capitán de uno Y yo capitán de otro Y bueno, las risas allí Porque nosotros podíamos ser 10 o 12 Pero nosotros no sabíamos de fútbol ni nada Como a los niños, ¿no? Que jugaban Como a los chicos y tal Y después iríamos A la casa de Espino Porque ahí había una vaca Y él ordeñaba y tal Y yo siempre he sido refractario A tomar leche, ¿no? Entonces él empezó a decirle al padre No, a este chico le gusta mucho la leche Póngale Póngale un poco Claro, los barres aquí Yo no sabía dónde tirar el barre Era la primera vez que lo conocí Y ya me gastó una broma Pero Y así era Después me veía Y él Yo era muy retraído Muy tímido Y claro Cogía Y yo pues lo veía Y me quedaba así Y él decía No, ven, ven, ven Y tal Y era él el que venía a ti Y otra vez lo vi en la guagua Pero ya con 22 años Con tono Para que vean ustedes Lo que hoy un chiquillo con 18 años Que ya tiene un cochazo Un juvenil Él con 22 años no tenía coche Nada más que eso Para empezar ¿Te parece poco? ¿No has escrito un libro? Vamos Maravilloso No, bueno Anécdota No, pero es que es lo que A lo que estamos hoy aquí A eso Ahora le toca a Juani Dar su versión sobre Juan Guedes Yo te puedo decir Muchísimas cosas Pero cosas de oídas O sea, yo Mi padre murió Yo tenía Me faltaban días Para cumplir tres años Y No me dio tiempo Disfrutar de lo que fue La figura de paterna ¿No? Pero sí es verdad que A lo largo de De mi vida He tenido Pues siempre Esa gran sombra Te influye A veces para bien A veces para mal Según Lo enfoques en la vida Pero yo siempre Me lo he tomado Como un orgullo Y siempre ha sido Una cosa positiva Me ha abierto Muchísimas puertas Eso sí es verdad Y lo he echado en falta En muchísimas ocasiones Pero bueno Siempre me quedo Con las anécdotas Que me cuentan Con los recuerdos Que se hablan en casa Con las fotos que ves Con la familia Lo que te dicen Cómo era Y siempre he tenido También la figura De que era Una persona Que aunque Con una temprana edad Tenía las cosas claras Lo que es En justicia social En tender la mano Al más pobre Y siempre Lo he catalogado Como una persona Con mucho corazón Y bueno Y que más que decir Ya después Futbolísticamente Yo veo que Paco Los compañeros de él Que son los que Vivieron realmente Con él El día a día Pues son los más Que pueden aportar Cosas Deportivamente Yo no Porque Lo que he visto Lo he visto en vídeo El fútbol ha cambiado Pues fue una Fue una pena Fue una pena Que no vieras a tu padre Jugando Que en verdad Era maravilloso Era el hombre Que llenaba El hueco En todos lados Era el clásico Hombre Que daba unos pases Por detrás De los Defensa Para dárselo A los compañeros Que tanto José Manuel León Como Gilberto I Eso siempre Él Tenía el pase Preciso Para llegarle Justo A que lo cogieran Los compañeros Era En ese aspecto Era maravilloso Como persona Tu padre Era En no da más En no da más Porque Era la persona Que Que en verdad Unía A todos Los compañeros Y después Que nunca Tuvo Una mala Maniobra En ningún lado Yo Para mí Fue De las personas Maravillosas Que yo Conocí Jugando al fútbol Y yo llegué A jugar En Tafira Y en Tamaraceite En todos esos sitios Jugué yo con él Que me llevaba A él A jugar Porque a él Le encantaba Lo que era El fútbol Vivíamos El fútbol Y yo creo Que entrenábamos A veces Juntos Y nos reíamos Porque Éramos Muy cumplidores Era el clásico Cumplidor Él era el primero Que llegaba A la caseta Después Llegaba Germán Y más tarde Llegaba yo Y que fue Cuando Esa reunión Que yo le estuve Diciendo Sobre el piso De De mi casa Fue en el momento Se lo estaba contando Yo a Germán Y él Sin decir nada Se fue al club Habló con don Jesús Y me resolvió El problema Yo ese día Lloraba Que me volvía Loco Porque Me fastidiaba Que yo no pudiera Pagar El dinero Que tenía que pagar En aquel entonces Para el piso Y entonces Cumplí Esa vez Pero fue Cumplir Porque Juanito Guedes Me lo resolvió En esos momentos Yo quería hablar poco Pero Tanto Antonio Como Juan Y como Paco Me están incitando A hacerlo Yo Como decía antes También jugué Muchas veces En el campo De Tafira En el campo De Del De La Palmita En el tanque Como decíamos nosotros De La Palmita Y Lo decía Asmuani Porque lo ha recibido Y lo ha dicho Paco también Yo era un niño Además Yo nací el mismo día Bueno 15 años más tarde Que Juan Que el día 2 de octubre Y Para mí Paco era La sobriedad en defensa Tonono Era La elegancia En defensa también Germán era el maestro Que ya todos sabemos Lo que quiere decir Y Juan Guedes Era Eso y más Era la elegancia La seguridad Lo que decía Antonio También Que abarcaba Todo el campo Y después los pases Y si Paco fallaba Que nunca fallaba O Tonono fallaba Que tampoco fallaba Nunca Ya estaba Juan Guedes Para resolver El asunto Yo aprendí A ver el fútbol A que me gustara el fútbol Viéndolos a ellos Viéndolos a Juan Guedes Y mi primera camiseta De la Unión Deportiva de Las Palmas Lo siento Paco Pero era la número 6 De Juan Guedes Bueno Es una pena Pero claro Yo con dos años No podía ver Yo sé que mi padre Me llevaba a los entrenos Me llevaba a los entrenos Yo pequeñito Porque yo tengo fotos del estadio Pero sí Yo he visto vídeos He visto muchísimas cosas Y sí Se ve Un jugador Que por lo menos Tiene una clase extraordinaria Después Los compañeros Spino Una vez me hizo un comentario Me dijo Cuando él debutó En Las Palmas Que debutó en Ceuta Me dijo Yo le dije Chiquillo Tú no estás a Milanes Tú Carácter Y dice En la primera jugada que hizo Cogió a un tío ahí Que le llevaba 10 años Y le metió un cerruchazo Y se comió más fresco Que una lechuga Y se tiene un temperamento Tenía una hombría Con tan poca edad Dice que era Que él decía Hoy juego Hoy juego Mañana doy patadas Doy patadas Y Hoy en el fútbol Gracias a Bueno Gracias a Dios Ha mejorado Y hoy es más fácil Triunfar en el fútbol Que antiguamente Porque Hoy las técnicas De entrenamiento Los campos El material Hoy es todo Por eso yo siempre he dicho Que jugar en aquella época Era jugar Nada más que los selectos O sea Jugaban los mejores Hoy Paco lo puede saber Hoy un jugador Preparado físicamente Que por lo menos Controla la pelota Puede jugar al fútbol Hoy se quejan De todo Antes nosotros Llegábamos Cuatro horas Para llegar a Madrid Y sin embargo Ahora que llega En dos horas Y algo Se queja la gente Después En el autobús Era antes De madera Hoy en día Tiene hasta Televisión Y tiene de todo El césped Nuestro Era una pena Porque siempre Se echaba a perder Y la mayoría De las veces Estábamos en tierra Y de ahí jugábamos Y las pelotas Que antes había Pues eran Con los nudos Aquellos que había Que la teníamos Que Que te dolía Una barbaridad Si le pegabas Con la cabeza Que no te puedes imaginar Yo lo he hablado Con Paco Castellano También lo puede Corroborar Antonio De armas Yo He rayado Muchísimos partidos De la Unión Deportiva Las Palmas He seguido La Unión Deportiva Las Palmas Desde que era jovencito Yo la única alineación Que me sé La puedo recitar aquí Quitando un jugador Y poniendo a otro Siempre los mismos Lo que decía Paco Ahora mismo Lo que decía Juani También Era una alineación Que jugaban Los privilegiados Porque eran privilegiados De ser tan buenos Para que alguien Que no fuera De los once Antes eran dos cambios Nada más De los once Que Que no Eran los titulares Les costaba entrar También entraban Cuando hacía falta Pero eso demuestra Lo sólido Que era Ese equipo Esos jugadores Que fueron los que Realmente han hecho La mejor historia De la Unión Deportiva Las Palmas Yo creo No que ya la mejor historia Para mí Yo una vez leí Un Un recorte Periódico De Relaño El director de A Y Paco es partícipe De lo que hoy en día En el fútbol Llamamos Tiki Taka O sea Relaño lo dijo El Tiki Taka No lo inventó Ni el Madrid Ni el Barça El Tiki Taka Lo creó En la Unión Deportiva Las Palmas En los años 60 Sí A mí me recordó Una jugada Que todos recordaremos En el Bilbao Contra el Leti Bilbao Con Guaire Este niño Ángel Y Jorge Cuando marcó El gol El Jocico Esa jugada De Tiki Taka Que Las Palmas Jugaba así En esa época Tan reciente Pero Cierto es Que yo siempre Lo he dicho Que el Tiki Taka Precisamente Ese Que tanto Decían del Barcelona Eso lo viví yo Cuando era niño Con el señor Castellano Aquí presente Con Juan Guede Con Germán Con Tonono Y con todos Los que Con ellos Jugaron Pero había una diferencia Yo creo que había Una gran diferencia Porque el Barcelona Por ejemplo Comenzaba A tocar el balón Es verdad Que lo pasaba Muy bien Y lo pasaba Y lo volvía a pasar Y a la defensa Y a la media Y otra vez a la delantera Y otra vez a la defensa Y la Unión Deportiva Las Palmas Es verdad Que se basaba En el juego de pases Pero no eran tantos pases Es decir Tonono Normalmente Si salía Por ejemplo De Tonono Enseguida Se la daba Guede O Paco también Se la daba Juanito Juanito Tenía varias cosas Por hacer Porque él hizo grande A muchos jugadores Porque hay que tener En cuenta una cosa Él tenía el balón Y él miraba Hacia la derecha Y era lo mejor En un pase en diagonal Hacia la defensa Hacia Martín Marrero Martín Marrero Que con Ochoa Fue cuando lo pusieron De defensa Porque él jugaba Interior Y extremo Y tal Entonces Corría toda la banda Hacia el extremo ¿Qué pasa? Que León Que estaba allí Se tenía que ir Hacia el centro Corría hacia el centro Y allí comenzó Lo que se llamó El falso extremo Por lo tanto Martín Marrero Le debe mucho Estaba allí Encerrado Encerrado Cerrado Entonces vino Y Rosendo Hernández Que tenía un temperamento Muy fuerte Yo creo que Extremadamente fuerte Cuando veía Césped Después en la calle Y eso yo lo conocí Y era una excelente persona Y educado Pero cuando veía Césped Yo no sé lo que le pasaba Que se transformaba Y las personas Que podíamos acudir Al estadio Y ver los partidillos Que hacían Bueno Que el hombre Era un insulto Y más insultos Y más insultos Y ya El pobre No sabía lo que hacer Y dijo En determinados medios Y esto también Me lo diría A mí personalmente Dice yo Quise dejar el fútbol Ya estaba a punto De dejar el fútbol Entonces una vez Estábamos Empezó a decirle cosas Y el público Que estaba En la grada Del marcador Comenzó a reírse Y a mofarse De las cosas Porque Entonces él salió Del campo Pues ¿Dónde va usted? Y siguió Y tal Entonces Juanito Guedes Le hizo así A Rosendo Hernández Dijo Mire por favor Entonces yo vi Como los dos dialogaban Pero era con gestos Un poco Subidos de todo Entonces digo Algo está pasando ahí Se terminó el entrenamiento Claro Uno no sabía nada ¿No? Yo lo único que supe Es que al siguiente entrenamiento Lo otro Después ya sería Gilberto I Al cabo de los años Con posteridad ¿Qué fue lo que pasó allí? Que Juanito Guedes Le dijo Mire yo creo que usted Con el chico Es decir Está actuando De una manera Que no debería actuar Porque el chico este Sale llorando Todos los días La autoestima La tiene muy baja Aparte de eso Usted lo está colocando En una demarcación Que no es la más idónea Hombre usted Usted me va a decir eso Sí Porque este chico Usted lo pone delantero Y él no ve nada más Que piernas Porque Gilberto No driblaba Y Gilberto Bajaba la cabeza Entonces dice Si usted me lo coloca De extremo Yo desde mi posición Con la rapidez Que Gilberto tiene Que era el más rápido Que ha sido la plantilla Pues yo le podré Dar balones Y que él Coja la banda Porque además Tiene una característica Que él iba mucho en rapidez Y luego se paraba en seco Como gente Y los defensas Salían de bordados Por ahí Y luego él podía centrar O tirar a puerta Pues otro jugador Que hizo Un auténtico fenómeno Gilberto I Y después también Podía pasarla a León O combinar Con Juanito Guedes Con este Con Germán Que la combinada Que era jugador Más cercano Era Correa Germán y él Pero luego ya Cuando vino Gilberto II Pues ya Germán Y Guedes Jugaban con una mayor libertad Porque Gilberto II Aquel Era unos pulmones Terribles ¿No? Entonces Ahí yo creo Que está también El secreto De Juan Guedes Porque le Hizo grande A muchísimos jugadores Sí, bueno A Paco por ejemplo Que es grande Por supuesto Por supuesto Que a mí Fue uno De las personas Que me enseñó A jugar Dentro del terreno De juego Me situaba Me decía Lo que tenía que hacer Y Lo más importante De esa Unión Deportiva Las Palmas Que yo pienso Es Que en verdad Fuimos una familia Extraordinaria Nos conocíamos Nos conocíamos De todo Éramos Familiarmente Con todos Los matrimonios Unos con otros Siempre nos veíamos Siempre estábamos Intentando Colaborar Unos con otros Y Juanito Era de los De las clásicas Personas Que nos Metía en una Habitación En un hotel Y nos decía Esto hay que sacarlo Sea como sea Y a ese partido Seguro que lo ganamos Siempre Siempre lo ganamos El partido Que nos reunía Siempre le metíamos Cuatro Al equipo Contrario Y era Una de las personas Que en verdad Siempre estuvo Atento A que La Unión Deportiva Las Palmas Sobresaliera Por todos lados Hablando de familia A mí me recuerda Mucho Los pocos vídeos Que yo Antonio Si ha visto Muchos más Y tú también Los vídeos Que se ven De la Unión Deportiva Las Palmas En La Guagua Los viajes Los grandes viajes Que se llenan En la península O incluso aquí Cuando iban para el aeropuerto Y cuando no Esa unión familiar Que había Entre los propios jugadores Es que eso Era lo más importante Eso De verse Y de verse La familia Unos con otros Salíamos juntos Para cualquier cosa Siempre estábamos Pero unidos Unidos Todos Y en verdad Pues yo creo Que fue para mí Fue una cosa Grandiosa El estar viviendo En la Unión Deportiva Las Palmas Que empecé Empecé Hablando Con mis compañeros Los trataba De usted A todos ellos Porque tenía Aquella cosa Yo venía De 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 Aficionados Y en verdad Yo empecé Que se reían De mí En aquel entonces Pero después Poco a poco Fui aprendiendo De ellos Y Y conseguí Lo que conseguí En el fútbol Era una familia Lógicamente Tú eras El hermano menor En esa época Hablando de familias No dice nada Pero vino De un gran Aficionado Sí Que para Aficionado de Víctor Vera Que llegó Campeón de campeones Y tenía un equipo Pero bueno Dilo tú Antonio Para no tener que decirlo yo No Campeón de campeones No no Que el aficionado Para los más Los más jóvenes Es lo que es Las Palmas Ve ahora Exacto Pero las Palmas Atlético también Entonces era Era la cantera Que había en aquella época Aparte de los juveniles Que contra los que Con los que yo jugaba Que eran todos muy buenos Yo por ejemplo En la época de aquella De Gerardo De Pepe Faría De Mayet Y toda esta gente Eran Equipos juveniles Que después llegaban Aficionados Como dice Paco Y ahí ya eran señores Ya eran aficionados Bueno Jugué con Momo también El padre de los momos De Momo Y de los De los tres hermanos Vaya Y con esta gente Y después estaba el aficionado Que para nosotros Era como una segunda división Ahora mismo Sí Claro Todo empezó Porque cuando se creó El juvenil El juvenil Las Palmas Con Juan Ovión En el 52 Claro Los chicos Terminaban la etapa Juvenil Y no sabían a dónde ir Se iban a otros equipos ¿No? Porque no había un equipo Entonces Don Fernando Navarro Valle Fue el impulsor Con Carmelo Campos Porque yo creo Que Carmelo Campos Ha sido Yo creo que la figura Más ilustre En la Unión Deportiva Las Palmas Junto con Don Jesús Pero Carmelo Campos Es que estuvo muchísimo Sí En el terreno deportivo Era llevándose Llevando filiales Los juveniles Esos dos eran maravillosos Campos y Don Jesús Panasco Eran maravillosos Eran todos Entonces Fernando Navarro Valle En el 54 Fundó Lo que se denominó El Unión Athletic Cogió un equipo Que era de segunda categoría Lo compraron Y formaron En la Unión Athletic Entonces se creó Otra Se creó Una cadena De filiales Por primera vez Que era Que empezó Ahí con el El Vegueta Luego el Juvenil Atlético Y el Unión Athletic Luego ya se cambiaría A las Palmas Las Palmas Con posterioridad Y luego en el 59 Ya nacería El aficionado Juanito Estuviste Más reciente Yo estuve en el Tamaraceite En el Tamaraceite Y ahora son amigos Gracias a Dios Y sí Después Cuando tuve que Hacer el Salto Sufrí algo Que no estaba Dentro de mí Y llegué Ya en mi último año De juvenil Bueno Ya terminé Sí Era media temporada Llegué Mermado de condiciones Pero bueno En fin Eso es lo de menos Yo pienso que La historia La isla El archipiélago El aficionado La afición A este ramillete De jugadores Que salieron A partir del año 61 Posteriormente 62 63 Son de una casta Y No una casta Son de una sangre Merecedora De clonar Hombre Yo te lo digo Y te dejo seguir La Unión Deportiva de Las Palmas Ha sido lo que ha sido Por esta gente Yo siempre he dicho Que Lo que hace grande Una institución Es la historia Por eso siempre he dicho O sea La afición La isla El archipiélago A este A esta Época dorada Del club Siempre Estará en deuda Siempre Siempre Yo estaba hablando Con Antonio Fuera antes Y yo le decía Dime Que índice Demográfico Había En los años 60 Los años 62 63 64 67 68 68 68 68 ¿Qué podía haber Las Palmas 100 ¿Qué podía haber en Las Palmas? 100.000 personas Había un poco más Bueno 150 Bien En el 51 Y tú que habrían 200 200 200.000 personas 200.000 personas Y tú ves imágenes Del insular Cuando todo el mundo Se ponía de pie Lleno 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 Tú te imaginas Imagínate Las Palmas hoy en día Con el recinto De Siete Palmas Con un club Con un equipo De aquel entonces Hay que decir al cabildo Que le ponga macrada Yo me acuerdo Teníamos los pases infantiles De los equipos infantiles Entrábamos por la naciente Y estábamos allí Dos horas antes O tres horas antes Porque abrían el estadio antes Y había gente Que llevaba los calderos En ese coche Las típicas áreas también Y era Lo que dice Juani El estadio Completamente lleno 22.000 personas Decían que había En aquella época Las calles adyacentes Allí En Ciudad Jardín Por allí no se podía Eran pocos coches Muchos menos coches Los que había que ahora Y no se podía aparcar Y yo estoy hablando Desde hace 45 años O una cosa así Y se llenaba el estadio Es que nosotros Yo recuerdo De que Cuando veníamos Del hotel Y que entrábamos En el estadio Ya estaba casi lleno El estadio Sin empezar A calentar Ni nada Sino salir Del hotel Y llegar al estadio Y ver Una cantidad De gente asombrosa Si yo me acuerdo Que yo era un niño En aquella época Porque Juan Guedes murió Cuando yo tenía 13 años Y ya yo Llevaba dos o tres En infantiles Y me acuerdo De que la gente En la grada Jugando a la baraja Comiendo calamares Comiendo sancocho Y comiendo Haciendo de todo allí Otros se ponían a cantar Lo que dices tú A lo mejor dos horas Antes del partido Sí, sí, sí Yo me acuerdo De Paco ahora Porque claro Un día Yo me lo tropié Sal por la calle Y le digo Bueno Juanito Había venido De Barcelona Pero no La operación Con el doctor Pius Lachio Oliva No que era amigo De mi padre Muy amigo Porque los dos Habían estudiado En Barcelona Y habían estado En la clínica Platón Sino con el doctor Navé Que había operado Juanito Beltrán Entonces Fue la lesión Aquella de Planas Que fue muy aparatosa Y entonces Le cogieron un yeso Entonces yo le dije Hola ¿Cómo estás? Y que Ya se lo habían quitado Algo Y yo le dije ¿Cómo estás? Y tal Y coño Vaya entrada Y tal Porque fue Dice No, bueno Fue fortuita Yo Es decir Salté Y luego al caer Pues Tú sabes Que en el estadio En su lara Hay una greña Allí Pues Pisé mal Y tal Y yo me quedé callado No le quise llevar La contraria Porque yo Fue una entrada Que la vio Todo el estadio Pero él no le quiso Echar la culpa A un compañero De profesión Sino que Él mismo Dijo que se había lesionado A él mismo Y yo dije Qué gran hombre Es esta persona Que tengo a mi lado ¿Sabes? Pero así eran todos Yo pienso que La grandeza De ese club En ese entonces Fueron Esos jugadores Que mantuvieron Muchos años Con ofertas De la península Y decidieron Quedarse aquí Eso Porque yo hablaba Con Germán Y lo ofrecían Más en la península Con el mismo Donono Que me lo dijo Su hijo Lo ofrecía más En la península Mi padre Lo ofrecía mucho más En la península Y decidieron Siempre quedarse aquí Porque estos jugadores Ya no se ven O sea Estos amaban el club Déjame decirte una cosa Siempre O sea Las alineaciones De esa época Me acuerdo Que eran Diez canarios Y el portero Que era Ulacia En la época Que yo Oreghi Y después Más tarde Catalá Pero que vamos En principio Esos porteros Eran Los únicos Que no eran Canarios De los once Que jugaban Tanto es así Que Juanito Guedes Cuando ya El pobre Estaba malito Yo lo vi Lo fui a ver A la clínica Santa Catalina Que esperé Un momento Para irlo a ver Porque yo era De las personas Que lloro Enseguida Y cuando entro Empieza a decirme Bueno Ya yo no jugaré Más Pero voy a ser El presidente De la Unión Deportiva Siempre estaba Nada más Sino con La cosa Del afán De la Unión Deportiva Dice Que iba a ser El presidente Nuestro Dice Ahora dentro de poco Voy a ser El presidente Tuyo Y tal Y ya verás Que Ahora sigue Juani Yo no te quise Parar antes Hay que decirle A los oyentes Porque eso Se remonta Muy atrás Que Juan Guedes Era jugador De la Unión Deportiva Las Palmas Y a su vez Presidente Del Tamaraceite De aquella época Y tuvo Sí Pero tuvo que dejarlo Porque no podía ser Estando en activo Ser presidente Antonio lo puede corroborar Y Paco también Exacto En el 67 Fue Que José Tejera Que era el presidente Era una excelente persona Que Nosotros lo conocemos Hemos ido a hablar Y Claro Juan Guedes Es verdad Lo que dice Paco Tenía una gran ilusión Por ser presidente En primer lugar De Tomaraceite Y luego de la Unión Deportiva Pero que pasó Que no pudo Por la federación Y tal Y el primer entrenador Que quiso coger Fue Antonio Goyal Antonio Goyal Ya se retiraba Entonces lo que dice Pero estuvo muy poco Yo no sé cuántos meses Estuvo Pero poco tiempo Porque no Sí, verdad Pero bueno Él siempre Yo eso sí lo tengo Claro Y en casa también O sea Él no solo eso Él decía que Él quería poner De 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 secretario A Germán Débora Y a León De entrenador Que hizo Algún curso De entrenador Con ellos ¿No? Guedes Germán Y León Hicieron un curso De entrenador Sí Tienen una foto Ahí en el López Soca Que está Pero regional A nivel Regional Sí, sí, sí Que es el que había En aquella época Después es el único Bueno Después siguió Germán Y León Que lo hicieron Igual que Paco Ya a nivel nacional Sí, pero Paco Se nos está quedando Jovencito al lado de ellos Y eso que la diferencia Eran dos o tres años Yo era Yo era En aquel entonces Era el más joven De todos ellos Sí, sí, sí Era yo Después llegó Mi cuñado Martín Y fue Ya era él El más joven Pero yo era Del grupo aquel Desde que empecé El Benjamín El Benjamín Eran pocos años Porque Juan Guedes Del 42 Sí Después está Germán Que es del 43 Y después La mayoría Son del 44 Como León Paco Y eso Pero se llevan meses Pero son del mismo Sí, de hecho Por edad Estaba por ahí Don Ono también Que era íntimo En el 43 Del 43 también Que fue el que subió Con Guedes Un año antes Que los demás Un año antes Que nosotros Fueron dos En dos ocasiones Los billones En la selección juvenil Que tenían una selección Bueno, la primera Que fue el día Más asiago De Juanito Guedes No sé si ustedes Tú cuentas Lo saben Bueno, resulta que Juanito Guedes Hay que entender Que jugaba En campos de tierra ¿No? Jugaba mayormente En el campo Del lomo De Juanito Amador Y que estaba en la carretera De esta De Tamaraceite Por detrás ¿No? Estaba antes Donde está el colegio Hoy Adán Martín ¿Se puede llamar? Adán del Castillo Adán del Castillo Sí Pues ahí era el campo Y entonces allí jugaba Entonces aquel hombre Puesto Pepe Chano Era Palmé Ese fue el primer año Y entonces Cuando volví al porteño Me contaba José Tejera Que llegó desmoralizado Y le dije Bueno, yo no sé Si seguir en el fútbol Porque No tengo seguridad De que yo pueda triunfar Y que no Usted siga trabajando Y usted siga Y pues bueno En ese año Fíjate Fue Juvenil porteño De Juvenil porteño Pasa al regional porteño Lo hace campeón ¿No? Pero él Después se va A la selección juvenil Que lo llama Moloni Pero en su demarcación Que era la La del centro del campo El número 6 El número 6 de la época Lo proclaman el mejor jugador Del torneo Aunque Aunque lo eliminó Tenerife Porque tenía un equipazo Con Tonono Molina Bueno, un equipo Germán Correa Sin embargo La de Paco Fue la que se quedó campeón Porque estaba más conjuntado Por las razones que fueran ¿No? Y después de allí Lo llamó Servio Martín Para la selección nacional Y de la selección nacional A la unión deportiva Todo eso en el 60-61 Todos esos logros Yo creo que el mejor año De Juanito En ese sentido Claro Sí, sí En ir creciendo Deportivamente Sí, sí Porque fueron muchos logros Muchos logros Y la 63-74 También fue muy buena Para él Porque Ascendimos a primera Se casó Y fue campeón del mundo Con la selección militar Otros tres logros Que siempre él tenía Que para los más jovencitos La selección militar Antes era Como una selección olímpica Por decirlo de alguna manera A nivel mundial Jugaron aquí con la Portugal Y él invitó a Eusebio A la casa A comer Y Eusebio Se quedó enamorado Del polo Que llevaba Y se lo quería llevar Y se lo dijo Mira, a mí me gusta Ese polo Entonces La madre Le dijo No hombre Pero cómo le vas a dar eso Si eso está ya usado Y tal Y fue ajero Que era un Un señor Que tenía una tienda En la calle Cano Que era muy buena Que fue directivo Y cogió Y le compró Un igual A Eusebio Eso es una anécdota No, si eso lo conozco yo Si lo sé yo Pues cuenta Tú también cuentas Porque Antonio Eso lo sabe todo El Paco también No, eso es de la madre Que la madre me lo dijo Si, pero tú Eso lo sé yo Lo que pasa es que yo Anécdota Las anécdotas vale más Que te las cuenten Los que realmente Las padecieron Que yo Yo las tengo de oídas ¿Me entiendes? Esa anécdota No la sabía ¿Tú la cuentas? No, si la sabía Si la sabía Y además De hecho hay una Una camisa Eusebio En casa Que la tengo yo Y a mí también Una anécdota Que también La voy a comunicar aquí A transmitirla Hablando el otro día Con Manolo Martín El segundo año De la selección juvenil Dicen El Martín Freire Me pusieron a mí Se me pusieron a mí Un jugador chiquitito Canijo y tal Que para llegar arriba Tenía que combinar Y a tu padre Lo pusieron De lateral a izquierdo Que yo creo que Moloni lo puso allí Para joderme a la pavana Porque dice Chacho Aquel hombre Con aquella zurda El balón Arras Le da un gajazo Lo ponía arriba En la puerta de arriba Y con el viento En contra Y yo para llegar arriba Con el balón Tenía que llevarlo en el saco Dice Claro Duré medio tiempo Y en medio tiempo Me quitó Rodaron a tu padre Para adelante Y de ahí ya No lo movieron Fue inmovible Barolo Martín Martín primero Martín primero Es que claro El campo aquel De Martín Freire Cuando le daba el viento Hacia acá Justo desplazar el balón Para allá Tenía que tener mucha fuerza Pero es que Juanito Guedes Tiene unas piernas Juanito Guedes Es impresionante Para mí era impresionante Nada más que la figura Él era muy elegante Él era Tenía una personalidad Impresionante Es que Era diferente Todo respetaba Al máximo Yo Yo siempre Lo digo Y es porque Lo recuerdo perfectamente Yo me acuerdo que Él Le llegaba un balón Porque Lo que decía Antonio antes Tenía imán Pero es porque siempre estaba Lo que decía Paco Castellano también Siempre se colocaba Bien Como pasaba con Torono también Que tú a lo mejor Tenías que ir Darle una entradita A un contrario Pero Torono iba Y ya sabía por dónde Lo iba a pasar Son cosas Cualidades que tienen Y yo me acuerdo De Juanito Guedes Que él llegaba Le llegaba la pelota Miraba Si no tenía salida por un lado Se daba la vuelta Hacia atrás Y volvía Hacia la vuelta Y lanzaba el pase A Gilberto primero O a Martín por el otro lado O a León Y era Hacía el fútbol fácil Sí, exactamente Lo hacía tan fácil Que decía Uno Era único Imperecedero Como dijo Pedro Escartín ¿Y en qué se basaba En realidad? Porque uno dice Se pregunta ¿Cuál es el rasgo diferenciador En Juanito Guedes? Pues Yo le he pensado En muchas ocasiones ¿No? Yo he llegado A la conclusión De que En primer lugar Y no estoy exagerando Lo estoy diciendo De corazón Yo nunca he visto Un jugador Como Juanito Guedes Pero no Que mejor o peor No me refiero a eso Sino un jugador De su peculiaridad De su singularidad Porque ¿En qué se basaba El juego de Juanito Guedes Con respecto a los demás? Los demás Tenían que conducir El balón Fueran buenos O Alfonso Silva Germán Todos conducían El balón A base de drible A base de cambios De orientación O lo que fuera Juanito Guedes No ¿Cuál era la cualidad De Juanito Guedes? Que el balón Todos los demás elementos Tenían que girar Alrededor del balón Era el balón El que corría No necesitaba correr Era nada más Que compararla Con la derecha Aquella que tenía Y luego miraba Y desplazaba el balón Como decía Paco Y eso de que no corría Porque con una zancada Le estaba antes Que tú Ahí en la boca Yo me acuerdo De hacer Lo que ahora Se llaman coberturas Hacer muchas coberturas A los laterales Sobre todo Incluso Me acuerdo Al lateral izquierdo Que él Como dice Antonio No tenía que correr O no parecía Que iba corriendo Era el balón El que corría Pero aparte De eso Paco Yo te voy a hacer Una pregunta Pero era listísimo Porque en el campo Parecía que Lo tapaba todo Lo recogía todo Cada vez Que metía la pierna Cogía el balón Y ya se quedaba Con él Lo hacía con facilidad Lo daba Y como si No lo hubiera visto nadie Y luego aquella valentía Que tenía Un día en Barcelona Me dieron unos amigos Vámonos y tal No sé si era en el cuartel O ya en otro Cuando fui a ver A mi hermano Que Vamos a jugar Con el español Y José María Que era el extremo Que era muy bueno Del español Y de repente Juanito Le da una entrada Ahí Que uff Lo sacó Y entonces Resulta Que claro Salió el balón Y picó José María Y salió Entonces el árbitro A favor de las palmas Pita Fuera de banda Y entonces Yo no sé Si fue Correa O alguien Que fue a por el balón Y Juanito Le dijo No, no Déjamelo Déjamelo a mí Como que la saco yo Que al público Era de pie Diciéndole de todo Y aquel hombre Con una serenidad Fue ahí A las que Coge el balón Así Mira para la grada Así Y luego Coge el balón Pero yo me quedé Asombrado Aquella valentía Era Era Bueno Una cosa Espectacular Señores Yo No quiero cortar nada Pero Yo me imagino Que podemos estar aquí Hablando de Juanito Guedes Y de fútbol de la época Horas enteras Nos quedan Una intervención Por Persona Para ya ir Finalizando Desgraciadamente Este programa Que a mí Me tiene tan emocionado Si empiezas tú Paco Yo Lo único que puedo decir Es que Nos seguimos acordando Del maestro Y que En verdad Para mí Fue El hermano mayor Que mejor He podido tener Yo Con Juanito Puedo hablar Que en verdad Para mí Fue maravilloso Como persona Más que Futbolista Futbolista Fue un pedazo Futbolista Pero como persona Era maravilloso Antonio Te toca Bueno Yo Yo Simplemente Como jugador Para mí Juan Guedes Figura Dentro de los mejores Medio volante Que ha tenido La Unión Deportiva De Las Palmas En su historia Hubo una media Muy buena Torres Naranjo Anterior Que fue también Que fue también Una media Espléndida Dauce Decía Que era La mejor Media Y tenía A Mauri Maguregui Que eran De la selección Imagínate Para decir eso Pero pues vino Castellano Guedes Que también Era una media Fantástica Esa es la que yo Conozco Y estoy seguro Que ha sido La mejor Y han pasado Medio siglo Y yo todavía Estoy esperando Por un medio volante De las cualidades De Juanito Guedes Don Juani Creo que te toca Mi niño Bueno Yo Como futbolista No puedo aportar Más que ellos Porque ellos Lo vivieron in situ Yo Como persona Si O sea Fue La persona Que te voy a decir Que pues Que faltó En casa Y que 50 años después Pues Seguimos recordándose Estás emocionado Juanillo Tienes Tienes motivos Para estarlo Yo estoy seguro Que Paco Y Antonio Lo mismo Porque yo También estoy emocionado Y a mí me gustaría Repetir Este programa No sé si Tendremos la ocasión De contar con ustedes Pero me gustaría Repetir Porque ha sido Un programa Bastante emotivo De lo mejor Que se ha hecho En este programa Dando Juego Que es un modesto programa En una emisora Modesta también Y Por lo menos Hemos Tenido en cuenta Que se cumple 50 años Del fallecimiento De Juanito Guedes El inolvidable Y carismático Y mítico Jugador de la Unión Divertiva de Las Palmas Aquí Por motivos De tiempo Finaliza El programa Dando Juego Agradeciendo A Paco Castellano A Antonio De Armas Y a Juan Iguedes Su presencia En los estudios De Radio Bueno De emisora Diosesana Y Agradecerles Que hayan estado aquí A ti Santiago Antonio Muchas gracias Paco También Muchas gracias Por haberme invitado Por entregarnos Este tiempo tan bonito Y tan importante Para ustedes Porque Juanito Guedes Yo sé que eso lo merecía Solo me queda Darles las gracias A toda la fiel audiencia De emisora Diosesana Por el seguimiento Que hacen de nuestro programa Y al mismo tiempo Agradecerles De nuevo A Paco Castellano Antonio De Armas Y a Juan Iguedes Su presencia En este programa Que para mí Va a pasar A la historia Personal De este programa ¿Vale? Muchas gracias A los tres Dando Juego A la Tercera Con Santiago García Los miércoles A las 8 de la tarde Y los viernes A la 1 de la tarde Chau ¡Gracias!